Voy a hacer un poco un resumen de este año 2023, porque 2023 para mí ha sido, a nivel profesional, yo creo que el mejor año de mi carrera, es decir, yo en 2023 entré al año queriendo mejorar mi marca personal, ¿vale? Ver algo que me puse entre ceja y ceja, quería pues seguir haciendo contenido, a mí hacer contenido me gusta bastante, la verdad, me lo paso bien, pero sobre todo me atrevería a decir que me lo paso bien a raíz de que me he soltado, ¿no? Obviamente hay veces que no me puedo soltar al 100%, porque uno no puede decir todo lo que piensa al final por A, B o C, ¿no? Pero yo creo que este año ha sido un año donde a lo mejor vosotros lo habréis notado más, que me he liberado, creo que he dejado ver un poquito más mi personalidad, porque yo creo que mucha gente debe pensar desde fuera que soy un chaval bastante cerrado. La realidad no es que sea un chaval cerrado, ¿vale? Pero sí que tengo una pequeña coraza, un escudillo que cuesta a veces de conocer, por el hecho de que, pues mira, yo de pequeño no lo pasé bien. Esto lo he comentado ya en el pasado, pero yo de pequeño, pues, por ciertas cosas de la vida, dejé el fútbol por el Pokémon. En Reus la gente sabía que yo me dedicaba, pues, a competir con el Pokémon y en las clases, pues, lo pasaba mal a veces porque había gente, pues, que se metía conmigo, ¿no? Entonces, parte de mi personalidad que a veces pueda mostrar que sea un chaval duro y demás, pasa un poco por esto, ¿vale? Un poco, quiero que se me entienda esa coracilla que yo tengo, que a lo mejor pensaré, pues mira, Alex, a veces es, joder, duro, parece un pelín brusco, tal. Pero eso, que estoy muy contento de que este año, pues, me haya conseguido soltar y haya mejorado, pues, mi habilidad a la hora de crear contenido, que yo creo que me he desarrollado bastante bien. No sé cómo lo veis vosotros, si tenéis alguna crítica adelante, o sea, soy más que... os escucho, ¿eh? Todo lo que sea progresar para ayudarme y vosotros lo paséis mejor o aprendáis más, os escucho. ¿Creo que no eres consciente de que eres la inspiración de muchos? La verdad que eso no es algo que... que no sea muy consciente, no, 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 no soy para nada consciente acerca de eso. Y me emociona mucho cuando a veces me viene algún chaval o algún niño de 13, 14 años que ha venido incluso con su familia y pedirme alguna foto o algún autógrafo y me quedo flipando, ¿no? Porque al final, joder, yo lo que pienso es que no dejo de ser un chaval que juega al Pokémon y, pues, se me da bien por lo que sea. Pero ya está, o sea, no dejo de ser un chaval igual que vosotros. Pero bueno, por lo menos se dice que se da bien, mira Folagor y ahí sigue. A ver si este año 2014 me encantaría un pequeño reto, ¿no? Que a mí me gustaría, ¿no? Es convencer a Folagor de hacer contenido de VGC pero enfocado a ser completamente didáctico, a que él aprenda, tío. Una vez leí un tuit de un chaval, que no sé, no recuerdo su nombre, pero bueno. El chaval decía, porque Alex, deberíais en algún momento intentar ayudar a Folagor para que aprenda de una vez a jugar. Y así también, en parte, ayudaría una barbaridad a la comunidad de VGC. Porque al final, él no deja de ser un chaval que, podríamos decir, el pionero de Pokémon en España, ¿no? O sea, a quien más asocias a día de hoy con Pokémon es con Folagor. Y sí que un buen paso sería que aprendiera de una vez a jugar bien al juego. Sí, a Folagor y a Necro. Sí, sí, a ambos dos son los que más se asocian con Pokémon. Sí, sí, si le diera visibilidad al VGC sería una bomba. Ya le ha dado visibilidad, yo creo que Folagor ha hecho bastante estos últimos años por el VGC y estoy súper agradecido, sin lugar a dudas. A mí ya lo he dicho, ¿no? Más de una vez en stream que Folha en persona me parece un puto crack. Y como streamer yo lo banco también muchísimo. De hecho, creo que como creador de contenido también es otro muy, muy, muy bueno, tío. Mi editor siempre dice que hay cosas que tengo que aprender de él y sin duda tiene toda la razón del mundo. El caso. 2023, como decía, a nivel profesional ha sido un año buenísimo, pero no ha sido el mejor año de mi vida, la verdad. Muchos pensaréis, hostia, el año de Alex habrá sido la polla y tal, pero ha sido un año de altibajos a nivel personal, a nivel mental diría yo. Me mudé a Madrid porque básicamente estaba bastante quemado, diría yo. Al final en Reus no acababa de tener una vida que a mí me gustara. Y volví a Madrid otra vez. Tuve la suerte de conocer a una chavala de la que estoy completamente enamorado. Y la verdad que el año con ella ha sido súper bonito. Pero en otras partes, pues yo lo he pasado bastante mal. Este año ha habido cosas que son privadas, ¿no? Septiembre, octubre, inicios de noviembre han sido duros. ¿Vas a llorar? No, 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 me estoy conteniendo. Han sido duros por cosas que pasan, ¿no? Hay cosas que uno no se espera, que duelen, ¿no? Y bueno, pues me han jodido más de lo normal. Pero bueno, uno se repone, uno aprende de las cosas que puedan llegar a ocurrir. No pidáis detalles, ¿no? Porque son cosas completamente personales. Y si alguien dirá algo que tiene que ver con la relación y nada, no, no, para nada. Yo conviví, estoy más que bien, demasiado bien. Pero bueno, son baches que ocurren en la vida, ¿no? Y lo bonito de la vida yo diría que es aprender de lo bueno, de lo malo. Al final, tu persona no deja de ser un camino largo de aprendizaje. Muchos nos equivocamos. Hay cosas que, yo qué sé, tienes 18 años, la cagas. Tienes 23 años, la cagas y te vas formando, formando y formando, ¿no? Así que nada, no voy a llorar, no vais a conseguirlo. Pero mando un besito a todos y muchas gracias por todo el apoyo que me dais de corazón. No vengáis abajo, la vida... Hay baches, ¿no? Hay cosas que duelen el alma, tío. Y cosas que no te esperas. Eso es lo peor, tío. Hay cosas que literalmente ocurren, por lo que sea. Por muy bueno que seas. Pero nada, aprended de los errores. No vengáis abajo. Haced deporte, que es algo que no hago yo, pero voy a intentar hacer en 2024. Que es algo que me propongo para 2024. Tengo que hacer de una vez ya ejercicio. No me noto tan sano como antes, tío. Y tampoco me veo del todo bien físicamente. Y, bueno, pues al final, el hacer ejercicio te ayuda tanto mentalmente como físicamente. Y este 2024, pues voy a intentar volver. Algo que me propongo también para 2024. También mejorar mi contenido aquí en Twitch y en las distintas plataformas. Twitch, TikTok, YouTube. Mejorar el contenido. Yo creo que hay mucho que mejorar. Sobre todo el contenido grabado, que creo que es algo que está por dar un saltito bien tocho. Este 2023 pensábamos, o pensaba que grabaría bastante más, pero he grabado bien poco, la verdad. Eso es algo que me propongo a nivel competitivo, a nivel torneos, ¿vale? Ojalá siga yendo tan bien como este 2023. Vosotros no sé qué pensaréis de mí. Habrá gente que le caeré mal. Habrá gente que le caeré muy bien. Habrá gente que sin más, que no aportaré nada. Yo soy un chaval tranquilito, ¿vale? A veces un poco intenso, pero intenso a nivel competitivo, ¿vale? Yo soy muy competitivo. A mí la competición me flipa. Es algo que lo tengo en la sangre, tío. He nacido así. Y me apasiona, tío. O sea, me apasiona competir. Lo vivo muchísimo. Y a lo largo de los años, tío, el hecho de perder tanto, tío... Pues es que duele, tío. Duele. Y llegó un punto que ya es que dije, se acabó. Pero bueno, al final tomé una buena decisión, que es seguir compitiendo. Creo a día de hoy que puedo conseguir más cosas. O sea, no creo que se vaya a quedar aquí. O sea, a lo mejor me acabo mi carrera y solo acabo ganando un regional, un nacional y un internacional. Y ya está, ¿no? Pero yo confío en que en un futuro podré conseguir más títulos. Si mantengo la consistencia que llevo durante estos años, yo seguiría feliz en el aspecto competitivo. Este 2024 va a ser, para mi gusto, el mejor año de la historia de Pokémon competitivo. Ya lo veréis. Va a ser un año tochísimo. Pero eso no significa que me tenga yo que presionar ni nada en absoluto. Tengo que ser completamente consciente de que al final uno juega para sí mismo, ¿no? Esto es un problema que yo tuve en el pasado. En el pasado me rayaba mucho por lo que pensaría la gente sobre mis resultados. En 2023 cambié el chip y fue un salto de calidad. El hecho de jugar por y para mí y no pensando en, vale, ¿qué pensará el Ekaitor si voy a Liverpool y hago 6-3? ¿Me va a flamear por haberme ido mal en un torneo? Pues la realidad de la vida es que los torneos, hay días buenos y hay días malos. No puedes siempre exigirte estar en la cima todos y cada uno de los torneos. Es prácticamente imposible. Ojalá sea un buen año a nivel competitivo, sin autoexigirse demasiado y que sea nocivo, porque si se convierte en nocivo la movida no mola. Nada más. Y nada, ese sería el resumen del 2024. Seguir haciendo contenido, seguir mejorando como jugador. Ojalá sacar resultados increíbles, pero sin obsesionarse. Y coño, querer también a tu familia, dedicarle tiempo a ellos, a tus amigos, a tu pareja. Al final, ser jugador y hacer contenido y demás. A veces, o sea, combinar el ser player, ser streamer. Muchas veces te obsesionas con querer ganar un torneo, tal. Y a veces te olvidas de, pues yo qué sé, de tu colega que llevas un mes sin verle. Y coño, es importante también la vida social. Así que, nada, vamos a por ese 2024. Yo creo que va a ser un año legendario. Creo que os va a gustar. Tengo ganas ya de que se vean cositas, ¿no? Y el día 4, extensible. No os olvidéis. Muchos pensáis que voy a un evento en especial, pero voy a iniciar el extensible. A las 12 de la mañana, importante. Es mi primer extensible en Twitch. No me falléis. Me haría mucha ilusión. Y nada, muchas gracias a todos, gente, por todo el amor. No sé si me he dejado algo que quería decir. No es un discurso preparado ni nada. Es lo que me ha salido en el momento. Os doy las gracias a todos y cada uno de vosotros por el apoyo, de verdad. Tanto en Twitch como en Twitter, como en Instagram, lo que sea. En cualquier red social. Gracias, gracias y gracias a todos, ¿vale? De corazón. Os mando un besito. 1.150 subs. Es una fumada para un canal de Pokémon. Es una puta fumada. Os mando un abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Ojalá estéis muchos. Ojalá todos estéis aquí en 2024. 2024. 2024 ilusiona. Vais a disfrutar, de verdad, de 2024. Seáis gente del Pokémon competitivo. No seáis de gente que os gusta el Pokémon competitivo, ¿vale? Así que nada. Feliz 2024. Nos vemos el día 1 de enero que voy a hacer streaming por la tarde noche, ¿vale? Cuidaros. Un abrazo. O7, gente. Disfrutad. Comed mucho mañana. Y un besito. Feliz año a todos. Cuidaros. Adeu, adeu. Se os quiero. Cuidaros. Un besito. Chao, chao. Feliz año. Adeu. Adeu, adeu. Aquí, 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 aquí. Aquí. Ah, vale. Hola. Buenas noches. Desearos un feliz año nuevo. ¿Eh? Portaros bien, ¿eh? Que de vez en cuando lo liáis en un chat. Bueno. Ya os dejo que sigáis disfrutando de Alents. Venga. ¿Vale? Venga. Feliz año nuevo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!